Música Bienvenidos a la decimotercera edición de la carrera Padres e Hijos en Catedral Alta Patagonia Música Es una carrera en donde no se necesita un alto nivel de esquí Simplemente venir con tu hijo, con tu hija, con tu mamá, con tu papá Y divertirse en familia Este año a comparación de años anteriores Se creó un Fun Slope en la pista Dinko Que tiene esta finalidad, que se haga más divertido y que no sea solamente un paralelo Música Lo especial es que convoca padres e hijos, madres e hijas y que viene la familia completa en el general Porque más allá de que no corre toda la familia, se junta toda la familia en el cerro un domingo Mirá el día que hace y pasen un día de familia corriendo, después hay premios y demás Eso es lo que buscamos hacer Música 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 Música